19 horas, 23 minutos en todo el país, bueno, vamos a leer algunos titulares y algunos contenidos de sanjoséahora.com www.sanjoséahora.com.uy Y bueno, vamos a leer, bueno, ahora sí, vamos a leer los siguientes. El primer título, descartan trabajo durante 100 días para guarda vidas. Piden a Falero que manden una carta a los reyes. Me llamó la atención el titular acá, nos reíamos con la acompañante acá de ese titular. Se muestra una imagen de la terminal de Omnibus y dice lo siguiente, Con particular ironía, el edil del Frente Amplio, Gonzalo Jarra, expresó su malestar por la tardanza que están teniendo las obras de construcción a nuevo de los baños de la terminal de Omnibus. En una nota que remitió a la presidencia de la Junta, Jarra plantea que ya que estamos, a un mes que llegue Papá Noel y los reyes magos, les solicitó al señor intendente y a los directores que les corresponda, les manden una carta, tal vez así puedan comenzar con las obras de los baños de la terminal. Esto parece una novela que no tiene final, una tomada de pelo a la población. Hace meses que cuenta con contenedores y seguimos sin baños, sin baños dignos y para personas discapacitadas, enfatizó el edil. Parece un departamento poco serio, añadió. La terminal es uno de los lugares de llegada y salida de aquellos que lo hacen habitualmente, pero también de turistas, dando una imagen lamentable el deterioro de la misma. Se cae a pedazo ya que los días de lluvia se llueve más que afuera, aseguró. Los baños son fundamentales en un lugar de estas características, por tal motivo, si no hay dinero para realizarlos, que lo comuniquen. O si están esperando a que se aproximen las elecciones, también lo digan. Así no ilusionamos más a la gente con el comienzo de las obras finalizo. Baños lamentables, hay baños con tenedores, viste, en la terminal cotado de la puerta. Sí, horrible, horrible. La verdad, vergonzoso, pero bueno. ¿Un olor? ¿Eh? ¿Un jugador? La verdad. A mí me da vergüenza ir. Sí, cualquiera de los dos, adentro o afuera. Me da vergüenza ir al baño ese, químico. El baño químico, ay, va seguro, se está atendiendo perfectamente. Va duro. Pichis, eh. No hay limpiadora, aparte de la limpiadora. Ajá. La limpiadora, viste, no sé si me escucho. Bueno, te paso. La limpiadora. Paga, paga un poquito. Estamos con Sofía, que le damos la muy buena tarde. Bueno, ella va a... Perdón a la gente que piense así, yo pienso así. Libre. Buenas tardes, cómo van a... Bueno, yo soy Sofía. Y está. La limpiadora con una cara de... de cu, por decir así. Sí, sí. Una cara que ni siquiera en buenas tardes te dan. Aparte, la otra vez preguntó una amiga que vino de Montevideo si podía entrar. Ni sí, ni no le dijo. No le dijo nada. La miró con una cara que... lamentable. A ver si la intendencia mueve o no sé de qué se trata eso. Pero bueno, no morrío ahí. Vamos. Está bien. Ahí pasó la opinión de Sofía Arias Gutiérrez hablando del baño. Acá hay depresión libre. Libremente se puede presar, así que no hay que tener miedo a eso. No somos como otro lado que sacan un programa o prohíben leer mensajes y todo eso que hablamos anteriormente. Tú no estabas, pero lo va a escuchar por YouTube en cuanto lo suba, querida Sofía. Bueno, cambiando de tema. Voy a bajar un poquito acá porque lo subí para que se escuchara mejor a Sofía. Bueno, periodista denunció presión a su labor desde la Junta Departamental. Esto ya lo leímos. No sé si está enterada. Bueno, después lo puedes escuchar en YouTube. Porque el periodista Jorge Gutiérrez Pérez, como lo hago yo y otros más, y Sofía como ciudadana común y corriente, cuestionamos la Junta Departamental. Y bueno, para simplificar, la Junta, un periodista hizo oído que dijera a Jorge Gutiérrez que lo saquen de la radio, que es Tornilo Pérez, que es el director de Radio 41, lo echaran y que le piden a Falero que le saque la publicidad de la intendencia al Ratón Pérez. Todo para que no hablara de la Junta Departamental. La verdad que Edile es que están al santo, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría están al santo, no hacen nada. Cobran combustibles y otros chiche más. Y bueno, y todavía encima salen a Congreso de Edile y cuando vienen de vuelta no traen resultados de lo que hablaron o propuestas para San José o fusionar encuentros departamentales ni nada por el estilo. Así que bueno, lo que hizo Jorge Gutiérrez, como dijimos hoy, pero para aquellos que sintonizaron de, vamos a decir, es que simplemente pilló. Pedieron informe amparado en la ley de acceso a la información pública. Él pidió informe sobre la transparencia de los Edile, por el tema de combustibles y otros beneficios más que tienen, como exoneración de la patente y todas esas historias. Entonces, bueno, la Junta Departamental se ve que no le gusta eso, por lo menos a los Ediles de Falero, del Partido Nacional, no le gusta eso, no le cae bien y quieren que Jorge Gutiérrez deje en la radio, que los eche en la radio y que el programa pierda pauta publicitaria de la Intendencia de San José. Bueno, ya lo hablamos recientemente, pero hice un poco de resumen para Sofía y para todo lo que están escuchando. Vamos a policiales. Presunto, bueno, quieto, presunto intento de robo en el Correo de Rodríguez. Presunto intento de robo en el Correo de Rodríguez. En Ciudad de Plata, en Ciudad de Plata, delincuentes se llevaron un auto y le sustrajeron mercadería. También se registró un hurto en un comercio de San José de Mayo. En la mañana del miércoles se solicitó presencia policial en el local del Correo Uruguayo de Ciudad de Rodríguez. Una vez en el lugar, personal de la seccional octava constató daños en una ventana, no contatándose hurto de efectos. También en Ciudad de Plata, también el miércoles, ayer, fue denunciado en la seccional decimoprimera el hurto de un auto conteniendo mercaderías, desde las inmediaciones de las calles Boreal y Curiales. Se liberaron las comunicaciones de rigor, lográndose ubicar el vehículo abandonado, pero sin la mercadería. En San José de Mayo, varios efectos fueron hurtados desde un almacén ubicado en la inmediación de las calles Ferreira, Aldunante y Rivera, o más conocidos, 18 de Julio y Rivera, donde está la Plaza Astorga, el almacén y eso, Aldunante y Rivera, de la capital departamental. Todos los hechos denunciados vienen siendo investigados. Votación tranquilizó a Aldeón, que igual pidió audiencia. Esto es en referencia al duodécimo, y bueno, en deportes, fútbol infantil casi todos los días. Fútbol infantil casi todos los días. Apurando el final de la temporada, se siguen jugando partidos entre semana. La Liga de Fútbol Infantil de San José llevó a cabo durante la semana pasada encuentros por la décima y décima primera fecha del clausura. También entre semana se están jugando algunos encuentros correspondientes a estas jornadas del segundo torneo del año y se fijó para el próximo fin de semana. Fecha entre semana y fin de semana. Vamos a ver si podemos leer. Tengo que maximizar porque yo no veo bien de acá. Bueno, River Play, Río Negro, Tito Boja Independiente, Nacional Campana, 33 Universal, Juventud Unida Central, San Rafael, Sacachispa y San Lorenzo, Nueva Unión de Ciudad de Rodríguez y César. Y bueno, así están las cosas en el fútbol infantil. Cuarto de final de promoción en Cisla Polier, en la ciudad de Cisla Polier. La Liga Regional de Fútbol de Cisla Polier disputó en la noche de este miércoles los encuentros de ida de los cuartos de final, tanto en Reserva como en Primera División. Fueron tres triunfos locales y agretante y visitante. Esto indica que solo uno de los mejores posicionados en la tabla de posiciones, Juventud Unida en este caso, pudo ganar. Los otros cayeron derrotados. El próximo fin de semana se jugará las revanchas cambiando la localía. Vale recordar que no se toman en cuenta los goles y que cada una de las llaves se define por puntos. En caso de igualdad, se rematarán tiros penales. Primera División, Huracán de Cuncal 0, Juventud Unida 2. San Rafael 1, Artiga 0. River de Panta 3, Cruz Real 1. Puincamp 2, Estrella del Sur 0. Y en Reserva, Juventud Unida goleó 6 a 1, Huracán de Cuncal. San Rafael 1, Artiga 0. Saca Chispa 4, Cruz Real 1. Y Oriental 3, Rampla Junior 0. Semifinalista del voley. Semifinalista del voley. Se disputó la última fecha de la fase regular en las ramas femeninas y masculinas. La Liga Margarata de voley. ¿Voley no? No, yo te embaco. Embaco. Me está confundiendo con otra actividad. Bueno, la Liga Margarata de voley va llegando poco a poco a su fin en la temporada 2017. En tal sentido, el pasado fin de semana se llevó a cabo una nueva jornada con varios partidos. En la rama masculina en horas de la mañana y otro tanto se la femenina en horario de la tarde. En lo que se refiere a los equipos de San José, solo participaron en el femenino con los equipos de Punda de Valdés y Asociación Cristiana Jóvenes Juveniles. En lo que se refiere a semifinales, solo las chicas ACJ mayores alcanzaron la clasificación a tan importante instancia, la cual se disputará el domingo 3 de diciembre en el gimnasio Argos. Masculino, Casa Flopro vs. Artesano 2 a 0. Casa Flopro vs. Artesano 2 a 1 a favor de Casa Flopro. Casa Flopro vs. Colonia 2 a 1. Colonia vs. B9 Maldonado 2 a 0 para Colonia. Valencia vs. B9 Maldonado 2 a 1 para Valencia. Valencia vs. Canelón Chico 2 a 1 para Valencia. Femenino, San Pedro vs. B9 Maldonado ganó B9 Maldonado 2 a 0. ACJ vs. San Pedro vs. San Pedro 2 a 0. Punta de Valencia vs. Colonia Rowin 2 a 0 para no presentación. B9 Maldonado vs. De Vuelta, Colonia Rowin 20 para no presentación. Semifinales femenino, ACJM vs. B9 Maldonado, Artesano vs. Las Betes. Qué nombre tan grado, pero bueno. Masculino, Casa Flopro vs. B9 Maldonado y Sierra Valencia vs. Colonia. Muy bien, seguimos, sabes, que hay deporte. Sub 17, Río Negro finalita con Gambana. Sub 17, Río Negro finalista con Gambana. El Cebrita empató y ganó la llave semifinal ante 33. Tras el triunfo de Ida como visitante por 3 a 1 de Río Negro sobre 33, se disputó la revancha en el parque 19 de abril. Y la igualdad 1 a 1 le dio el pasaje a la final de la temporada al conjunto de Río Negro. Los goles en esta oportunidad fueron anotados por Cristian Cortalesi para lo de Abasto en la primera mitad y el empate final llegó en el complemento por intermedio de Adrián Neves. El equipo de 33 culminó con 9 hombres tras dos expulsiones polémicas y sobre el final del partido, el árbitro Javier Rodríguez pitó un penal duroso, por lo menos en favor del conjunto de 33, que el futbolita Nicolás Reyes remató y el portero Cebrita. Elías Quevedo contuvo para sellar la clasificación a la final. Ahora, Campana y Río Negro definirán la temporada 2017 en la categoría sub-17 de la Liga Mayor de San José. Comienzan los play-off en el SILDA. Comienzan los play-off en el SILDA, con esto cerramos en lo departamental. Son muchos partidos, son varios partidos, a veces lo vemos bien rápido. La Liga Regional de Fútbol de SILDA Poliadiputa, en la noche de este miércoles 22 de noviembre, los encuentros de ida de cuartos de final en reserva, como en primera división. Cada una de las llaves se define por puntos, sin tomar en cuenta la diferencia de goles. Ante igualdad, habrá definición por tiro penal. El fin de semana se conocerán los semifinalistas, después de jugar los encuentros revanchas. Cuarto de final, serie play-off, miércoles 22, que fue ayer. Ayer jugaron Huracán, Juventud Unida, San Rafael, Artigas y River de Panta versus Cruz Real. Juegan Estrella del Sur y en reserva, también jugaron ayer, Juventud Huracán de Cuncal, San Rafael, Artigas, Sacachispa, Cruz Real, Oriental Gran Playa Junior. Y bueno, lamentablemente, a no sé si alguien lo tiene, el resultado, si me lo pueden pasar por Facebook, Matías Amalio, Guelven, Sumarse, estaré eternamente agradecido. De esta forma, cerramos con la parte departamental y vamos a la parte a nivel nacional. Ya en unos segundos, vamos rapidito. ¿Por qué? ¿Pues salgo? No, no, está vivo. ¿Eh? Ya salí un poquito del aire, por eso te pregunté. No, no, yo tomo más. Toma más de galletitas. De ahí, yo voy a leer La República rapidito. así entra todo por lo menos antes de 8 y cuarto bueno vamos con con la república en política Vidalit en Durazno hay expectativa por la futura instalación de UPM fiscal enjuiciamiento sin prisión para el que apaleó al peón bueno el fiscal letrado departamental de salto de tercer turno Ricardo Lachner solicitó este miércoles el enjuiciamiento sin prisión del encargado de la estancia de iniciales MPRM de 31 años por un delito de lesiones personales por el caso del peón rural agredido en ese departamento el caso se rigió por el anterior código del procedimiento penal ya que los hechos ocurrieron y fueron judicializados antes del 1 de noviembre agregó el comunicado de fiscalía tras conocerse esto el diputado del partido comunista del uruguay del frente amplio Gerardo Núñez manifestó a la república que es una vergüenza que el fiscal esté fundamentando básicamente que son lesiones leves que no hay lesiones graves cuando se le dio la cantidad revenca revenca del juez pero toda la dilatación en cuanto al tiempo ya casi 70 días para generar esta recomendación para la resolución resolución final es una injusticia y que lo mismo y que la misma y que al mismo tiempo se esté catalogando en este caso que no hay lesiones graves es lamentable así te parece que esto no es lesiones graves miren como quedó la espalda por favor esto no es lesiones graves para el fiscal no es lesiones graves mira vos pero si te hubiese si al revés el capataz no el peón agrediendo al capataz ya estaría dentro hace rato de eso no hay duda pero como fue al revés parece que es intocable o andás a ver esperemos que el juez sea más tenga cabecita para razonar y bueno y que sea disidente que tenga una voz discordante con el fiscal de turno cambiamos de temas titular directores de dirección nacional de identidad fueron citados citados perdón a comparecer por espionaje en demo democracia bueno siguen investigando en sociedad la reacción de políticos y personalidades uruguayas por el homicidio de la niña brisa pues ya leímos recién la encontraron sin vida la verdad sin vida la encontraron si, si no entendés la playa marviario la vega la vega exactamente ya habíamos leído al principio de programa algunas reacciones si, son las mismas me parece no, faltaron alguna personalidad por ejemplo Daniela paisé dolor e indignación solidaridad con las familias valentina brisa dos niñas dos niñas nuestras que horror claudia fernández que en paz te canse brisa porque tus padres no lo harán nunca más una bestia les quitó lo más sagrado basta por Dios cuánto dolor Rafa Cotelo cuánta tristeza y dolor qué impotencia y qué injusticia creamos un monstruo horrible como sociedad ojalá nuestros hijos logren transformarla brisa el hashtag que puso bueno y Diego González conductor actual de Masterchef puso el corazón partido en dos muy bien y hay una cantidad de comentarios en el en la web de la república y bueno muy bien seguimos porque esto ya lo abordamos con detalle bueno seguimos se encontró el cuerpo de brisa la niña que había desaparecido el lunes ya lo habíamos leído ya decimos un minuto silencio está bien seguimos con otro título UDELAR inaugura Instituto Confucio que lo inaugura el próximo miércoles a las 11 de la mañana lo leeremos el próximo martes con más detalle en tribuna o sea en deportes Cavani no para 151 goles con sus dos goles la victoria apultada de 7 a 1 sobre el Seti él hizo Cavani marcó los 151 goles ahí hace goles en Uruguay no hace ninguno no en realidad en Suárez sí pero Cavani en Uruguay no hace nada a veces poco pero hace nada casi nada ahí está hablan de Messi pero Messi llevó a mi a mi país a Rusia en 2008 con tres goles de Messi aprendan de Messi es verdad el último partido con Ecuador hablaban peste de Messi mirá nos llevó al Mundial si si no fuera Messi estarían afuera y estaría Chile adentro del Mundial y ahora los periodistas argentinos no pueden decir ni A les tapó la boca la verdad que sí tiene razón Sofía acá bueno seguimos venimos para Uruguay torneo doméstico Juventud y Sudamérica ganaron y se resisten a irse a la segunda división o sea la primera división al B está un poco mal el titular Nacional y Defensor procurarán aprovechar el tropiezo de Peñarol en el Prado ahora nos fijamos en el resultado a ver cómo le fue a Nacional y Defensor que jugaron en la tarde y en el mundo ¿tú sabes cómo fue Nacional? no, ni idea ahora nos fijamos ahora han perdido en el mundo la obscena riqueza de los hijos de Robert Mugabe bueno seguimos Venezuela declarada de nuevo en default parcial Armada Argentina confirmó que hubo una explosión fallecieron los 44 en el mar el día que desapareció el arra San Juan ¿cómo? fallecieron los 44 ¿pero eso está confirmado? sí, sí a las 10 de la mañana lo encontraron que explotó pero una cosa que explotó y otra cosa ya no tienen esperanza los familiares los familiares estaban enojados con la prensa y con Mauricio Maggi y con este capitán no sé de submarino ahora lo vamos a leer ya lo vamos a leer porque le habían como mentido los familiares porque estaban vivos en realidad la gente no te está escuchando bien yo tengo a una amiga acá al lado Sofía y está comentando le da un poco vergüenza usar micrófono por eso no le paso muchas veces el micrófono ya el año que viene voy a agarrar el micrófono el premio para el año que viene ya para febrero marzo lo agarran vamos a leer antes hacemos rápida si no Sofía tiene un compromiso ahora 20 y 30 y yo también me tengo que ir aparte programa hasta la 20 o con tolerancia máxima 20 y 30 seguimos leyendo Armada Argentina como decíamos confirmó que hubo una explosión en el mar el día que desapareció el Arra San Juan o sea hace una semana y recién ahora le avisaron lamentable vamos a leer hay un video también acá dependiendo cuánto es la duración lo pasamos la Armada Argentina confirmó este jueves que tras 3 horas después del último contacto del submarino Arra San Juan en la zona del Golfo de San Jorge cerca de Puerto Madryn se registró un evento anómalo corto violento y no nuclear compatible con una explosión la confirmación provino de la organización para la provisión de pruebas nucleares con sede en Viena Austria aunque ayer miércoles Estados Unidos informó de una anomalía hidroacústica registrada a unos 430 kilómetros de la costa en el Golfo de San Jorge el vocero de la Armada Enrique Valdi indicó que 3 unidades de esa fuerza patrullan en el área junto a una corbeta y dos detrutores mientras ya se sumaron 6 unidades más de diferentes nacionalidades al ser informados en el puerto de Mar de Plata familiar de los 44 submarinistas entre llantos y gritos reaccionaron y ahí lo que dijo Sofía recién con enojos y fuertes reclamos hubo escena de detroso rompieron todo contó la esposa de uno de los tripulantes de Larra San Juan sobre la reacción de los familiares al ser notificados por las autoridades militares los familiares arremetieron contra autoridades de la armada y el gobierno por el modo en que manejaron el caso informó el diario Página 12 al ser consultado por la prensa sobre si la explosión habría ocurrido dentro de la nave Valdi explicó que tratándose de un submarino técnicamente sabría técnicamente sabía de una e implosión aprovechamos los buques que están en la zona para ver cualquier residuo que puede haber quedado sobre la superficie dijo el vocero citado por la agencia Telam ahora en instante vamos a poner el audio de los dichos de la conferencia seguimos que vida Mirta y Susana seguirán en pantalla Mirta y Susana seguirán en pantalla sería como hablar de la princesa de Pocito la mujer esa Mahomet última función de amamos y no sabemos nada la idea es siempre seguir componiendo ya que es un proceso que nunca para y en la aldea detectan daños en dedos y cervicales de adolescente por uso de celulares polémica por la salud del niño más fuerte del mundo en Colombia profesora cambiaba a alumnos notas por seso acá lo hice en Colombia profesora cambiaba a alumnos notas por seso y bueno y hasta aquí cerramos con los títulos y algunos contenidos de www.republica.com.uy repito www.republica.com.uy información nacional e internacional y a lo departamental www.sanjoseahora.com.uy www.sanjoseahora.com.uy